Bueno, nos ha venido a visitar don Jorge Torres, presidente de la Federación Nacional de Rayuela, quien está con una delegación acá en nuestros estudios, y nos va a contar también lo que viene y en qué estamos. Don Jorge, gusto de saludarlo, buen día. Hola, buenos días. Estamos acá en Coyhaique hoy día, vinimos, está toda la directiva de la federación, estuvimos en una reunión en Aysén. Nosotros en enero tenemos un nacional de selecciones de Rayuela, y vinimos a ver nosotros y a conversar con nuestros dirigentes de ahí, cómo van las cosas, en qué estamos entrampados, o está todo bien, qué sé yo. Así que en eso fue lo que estuvimos el día sábado. ¿Qué significa un encuentro de esta naturaleza nacional? ¿Significa de Arica a Punta Arenas? No, nosotros somos de Concepción a Punta Arenas, son seis regiones involucradas en nuestra federación, porque desde Chillán al norte usan otro tejo ellos, tienen otra federación que se llama Federación Nacional también, pero de tejo cilindro. ¿Y ustedes usan tejo plano? Tejo plano, correcto. ¿Cómo encontró las cosas por acá? ¿Cómo se está preparando? Bueno, estamos bien, estamos bien, los dirigentes están moviéndose como corresponde, y creemos que va a ser un buen nacional, ojalá que el tiempo nos acompañe, porque acá usted sabe que el clima es un poco... Tenemos cuatro estaciones en el día a veces. Claro, claro. Oiga, y con respecto a los financiamientos, ¿cómo se mueve todo esto? Está bien, ellos postularon a varios proyectos y creo que nos está yendo bien hasta aquí. ¿Y cómo se mueven las delegaciones? Bueno, las delegaciones ahí tienen que cada una rajuñarse con sus propias uñas, porque llegar acá también significa un buen desembolso de dinero, pero esperamos que no tengamos problemas con alguna delegación. ¿Y esto significa más o menos juntar a cuántas personas, porque me imagino que vienen en familia, se acercan por distintos puntos, tanto por la carretera, por embarcaciones, en aviones, ¿cuántas personas más o menos se reúnen en torno a esta jornada? Bueno, en cuanto solamente a jugadores, hoy día también tenemos la participación de las damas, usted no sé si sabía ello. Bueno, nosotros estamos incorporando fuertemente a nuestras damas a las competencias. O sea, vamos a tener una competencia de 14 selecciones de varones y 14 delegaciones de damas. ¿Significarían cuántas personas más o menos? Son sobre 300 personas que nos daríamos juntar. Ah, una cantidad no menor. Claro. Más todos los acompañantes. Claro, también en algunas delegaciones vienen con sus familias, como usted lo dijo, porque vienen en bús. ¿Cuánto es exactamente esto? Partimos el 27, 27 de enero. Ellos quieren aprovechar, porque están de aniversario, hay cena, así que quieren aprovechar la combinación con nuestro campeonato. ¿Se juntó con el alcalde usted? Lamentablemente no lo conocimos, andaba en otra cosa, seguramente. Pero va a tener gran apoyo ahí. Sí, así lo notamos nosotros. No vamos a preocupar de estar invitando a la comunidad a todos nosotros, porque es un evento importante, y aclaren una cosa, porque siempre nos llega información. ¿Qué es lo que es punto y raya? Bueno, los puntos son cuando no son dobles. El doble es cuando el tejo queda al medio de la pita o queda pasadito de la pita central. Y el punto, ahí se gana, supóngase usted que yo soy de un equipo y usted es de otro equipo. Usted ha hecho un doble, yo ha hecho otro doble, empatamos, pero el punto mío estaba más cerca de la pita. Ahí se mide con unas mediciones que tenemos nosotros en equipo. Porque el comunicado que nos llega siempre acá es punto y raya. Claro, así es. Así que nosotros apoyamos un poco este deporte, que es un deporte nacional, ¿no? Sí, en realidad le agradecemos a ustedes que nos apoyen, porque este deporte hoy día está agarrando vuelo. Nosotros fuimos favorecidos con la ley donde dice que somos hoy día un deporte nacional competitivo, recreativo, y estamos, como digo, agarrando vuelo y esperamos de que, sobre todo en esta zona, podamos incorporar más gente y que llegue más gente a los pocos clubes que tenemos acá, pero hacerlos crecer. Y ojalá tuviéramos, en vez de cuatro clubes, seis clubes, por decirlo. Bueno, buena iniciativa. Invitar a la directiva que se venga para acá y nos saque con una fotito, por favor, la directiva nacional. Ha tenido que viajar con todos ustedes y aquí, mientras saca la foto. Nosotros queremos agradecerle la presencia de ustedes acá y cuenten con todo nuestro apoyo desde Concepción para acá, donde también llega nuestro canal. Gracias, presidente. No, no hay problema. Estamos a vuestra disposición.